Está con nosotros Federico Feltes, que es Secretario General de la UOLRA, tal cual la sigla de los trabajadores ladrilleros de la provincia de Entre Ríos, de la República Argentina. ¿Cómo está Federico? ¿Cómo les ha ido hoy? Bueno, muy bien, como te decía hoy entre cámara, que para nosotros fue un día histórico, una movilización que la hemos convocado como sector ladrillero, como organización, no solamente conmemorando el Día del Trabajador Ladrillero, sino también planteando la necesidad de estar en la calle. Es la primera movilización que convocamos como sindicato y para nosotros, y para lo que representa la actividad ladrillera, que ha sido históricamente olvidada, excluida, no hay, como también decimos, una política pública que desarrolle, planifique, promueva la actividad ladrillera y su organización. Nosotros hoy hemos dado un primer paso, que es estar en la calle, que es movilizándose con las familias y los trabajadores ladrilleros. Vinieron compañeros del resto de la provincia, de Santa Elena, de La Paz, de Diamante, de Gualehuay, perdón, de Gualehuaychú, Concordia, que también, digamos, hoy se han movilizado conjuntamente con los compañeros de acá de Paraná. Y que, bueno, para nosotros hoy, digamos, representa nuestra historia de lucha, digamos, la historia de lucha de los trabajadores y sus organizaciones, reclamando y planteando, digamos, más derechos y más dignidad para los trabajadores. Tal cual como vos lo describís, es un sector que ha estado históricamente relegado, que está ahí, que todo el mundo lo ve, conoce del trabajo de los ladrilleros, porque es básico, es sustancial en la vida económica de las ciudades, de la provincia, pero sin embargo, nadie lo estuvo en cuenta. Y se dio por sentado que estaba bien que estuvieran ahí en ese lugar, y desregulados, desatendidos. Sí, digamos, nosotros hace cuatro años estamos dando los primeros pasos de la organización sindical, es un sindicato que se creó en la década del 40, sindicato que tiene personalidad gremial, zona de actuación en todo el territorio nacional, su propia obra social también, pero que a lo largo de la historia, en sus avatares, ¿no es cierto?, en la provincia de Entre Ríos, recién hace cuatro años comenzamos con la organización. Y con la particularidad que acá en la provincia de Entre Ríos, en su gran mayoría, por no decir el 100%, son trabajadores de la economía popular. O sea, trabajadores y trabajadoras que han aprendido el oficio de la artesanía, de producir ladrillos, de fabricar ladrillos, y que han sufrido históricamente el olvido, la exclusión, y que representa, digamos, para las economías regionales, que hoy también está en boga eso de las economías regionales, mucha mano de obra, incluso todos los edificios que se han venido construyendo, las viviendas, se han construido con ese ladrillo artesanal. Vos decías, recién te preguntaba, ¿cuántos hornos hay? Me decís, ¿60 hornos de ladrillo en Paraná? Acá en Paraná, sí, sí, que son en su mayoría de la economía popular. Y en el resto de la provincia, nosotros tenemos afiliados más de 700 ladrilleros y ladrilleras, y que en toda su cadena de valor representa más de 2.000 trabajadores. Federico, ¿y la provincia, el gobierno, ¿le compra ladrillos a los ladrilleros? No nos compra ladrillos, solamente dos veces, un programa que se llamaba Argentina Trabaja, por eso es uno de los pedidos que hicimos en el petitorio, en la lista de pedidos. ¿Y a quién le compra la provincia? Compran en Córdoba, lo que yo sabía que era que compraban en Córdoba, esa es la información que no hacía. En Córdoba son fábricas ladrilleras, es mucho más barato la producción de ladrillos, porque necesitan menos manos de obra, y acá, digamos... Porque está industrializado. Está industrializado, exactamente. Y aún con el transporte y todo es más barato. Sí, es mucho más barato, exactamente. Para nosotros, digamos, sería una solución que el Estado provincial, los municipios y la Nación nos compre ladrillos, porque no estamos pidiendo nada descabellado. Qué paradoja, ¿no? Claro, no estamos pidiendo nada descabellado, solamente pedimos que, por ejemplo, de las 3.500 viviendas que se están ejecutando hoy en la provincia, más allá de su día y venidas, por lo menos un ladrillo sea de la actividad ladrilleros de la economía popular. Es tan paradójico como que la mayoría de los ladrilleros no tenga casa de ladrillo. No tiene... En su gran mayoría, los compañeros, por ejemplo, de acá de Paraná, viven en ranchos. Los compañeros le dicen rancho, digamos, las familias le dicen rancho porque tienen toldo, con esto frío, imagínate. Es imposible vivir. Es una desidia. Incluso, digamos, hoy, entre los reclamos de los compañeros y las compañeras, estaba esta cuestión que es una... Algo que no se tolera más, digamos, que es el hambre. Nosotros no podemos estar soportando que nuestros compañeros y compañeras tengan que ir... Y lo decimos, digamos, nos cuesta decirlo porque no lo queremos decir. Tendría que ir al basural a revolver la basura. No se tolera más, digamos. Es un derecho humano fundamental. A men de las enfermedades, por ejemplo. Sí, sí, sí. Puede ser que yo lo he contado alguna vez acá, pero yo vivía de chico muy cerca de los hornos de ladrillo en San Benito, donde hay un parque ahora enorme, en el Parque Vieites, ahí eran los hornos de ladrillo. Entonces nuestros compañeros, amigos de juegos, eran hijos de ladrilleros que además iban mutando, se iban moviendo de un lado para otro. Sí, sí, digamos, es una actividad que, como le decimos, que está en las periferias de las ciudades, en el campo, en Federal, por ejemplo, hoy no pudo venir nuestra delegada de Federal porque está aislada en el medio del campo, en Federal, en la colonia, por la lluvia, los caminos no dan para poder salir de su propiedad. En las islas, por ejemplo, en Corrientes, hay una isla que, no me acuerdo el nombre ahora, donde se produce ladrillo. O tras la sierra en Córdoba, en Plapré, Cordillera, en San Juan. Muy como marginado y escondido, a veces, aunque sea visible. Y vos sabés que, en más de una oportunidad, a partir de haber vivido la experiencia de compartir la infancia prácticamente con los chicos, yo he preguntado por qué los ladrilleros y los ladrilleros no tienen que hacer ladrillos, unos funcionarios. Me dicen, el problema no son los ladrillos, sino los terrenos. No hay tierra para que se instalen. Sí, digamos, primero, digamos que es un problema de fondo de toda la actividad ladrillera de la economía popular que no son dueños de su medio de producción, primero. No son dueños de la tierra donde viven, de donde viven y con su familia. Acá tenemos un caso paradigmático que todos conocemos, el barrio Los Hornos, Miguel David y Pedro Martínez, donde tuvimos, hoy tenemos una problemática, un juicio de desalojo, más de 42 familias que están dependiendo. Sigue ese juicio histórico. Sigue ese juicio. Y hoy, digamos, tiene que ver con la tierra, con la propiedad de la tierra. Y esos compañeros, esas familias, no solamente viven, sino que trabajan ahí, en esos terrenos. Y la forma de organización del trabajo es medio particular, porque ellos funcionan como autónomos, pero al mismo tiempo no trabajan solo para ellos. No, no, digamos, por eso, la economía popular, como nosotros le llamamos, se ha desarrollado a partir del conocimiento y de la artesanía de saber cómo se fabrica ladrillo. Hoy, tener un horno ladrillero insume tener un capital que por lo menos sea para producir otro horno de ladrillo. No hablamos de ganancia, también se obtiene del ladrillo la posibilidad de intercambiar por otro material. Por eso, las dificultades que hoy estamos, digamos, estamos teniendo, son variadas, incluso tiene que ver con que, por ejemplo, ayer en una asamblea que tuvimos en el barrio, tres compañeros han quemado solamente dos hornos en lo que va del año. Y estamos en el mes 8, en agosto. Mirá, te cuento una cosa que pasó, ahora que hice memoria de lo de San Benito. Un día, un intendente decidió que los hornos de ladrillo no podían estar más ahí que era en la entrada al pueblo, a la localidad, entonces los trasladó. Pero convirtió los hornos en municipales y produjo el ladrillo, ahora creo que sigue siendo un municipio, no sé si funciona. No está más eso. Bueno, eso era una gran cosa porque la gestión esa, que era de González, era el intendente, le canjeaba ladrillos a Paraná. Sí. Y le canjeaba, le daba, así producía ladrillos y se lo canjeaba por asfalto. Claro. Paraná le daba asfalto. ¿Llegó a canjearle con parsas a corrientes? Sí, ese horno, ese pisadero, esa unidad productiva tenía automatizada la rueda donde se pisaba el ladrillo. Y para eso... ¿Qué era automatizada? Es una rueda donde se pisa el barro para poder tener la mejor calidad. Yo lo había hecho por caballos eso. Claro, bueno, ahora no se puede más, está prohibido por una ordenanza acá en Paraná. Pero, digamos, la característica que tenía esa unidad productiva era que era estatal, digamos, que era municipal y aparte que producía en gran cantidad y era muy buena calidad el producto. Claro. Hoy, debido a la... Y había organizado el trabajo. Y había organizado el trabajo, sí, muy buen trabajo. Tenía incluso muchos compañeros que hoy tienen su horno de la economía popular han trabajado en ese horno. Pero nosotros estamos planteando la necesidad estratégica de construir parques ladrilleros, como un parque industrial pero ladrillero, donde ahí se organice la actividad, donde se formalice, se regularice, donde se promocione también y se utilice ese lugar como cualquier parque industrial pero de la actividad ladrillera. Ahí resolvemos no solamente la cuestión productiva de la comercial sino también uno de los flagelos digamos y problemáticas más importantes que tenemos que es el trabajo infantil. Nuestros pibes están en relación con el trabajo infantil cotidianamente. Sí, de esa época te cuento que yo lo vería. Entonces, para nosotros es fundamental que el Estado ponga el oído sobre esto. ¿Y el Estado pone el oído? ¿Dice algo? Y mirá, nosotros en la gestión anterior conjuntamente con la dirección de minería hemos propuesto una ley de registro ladrillero que es la ley 10.366 ley provincial ¿no es cierto? Y esa fue una de las pocas iniciativas digamos que después bueno pudimos construir una mesa ladrillera después en el proceso mismo de estos dos últimos años no se pudo llegar a seguir sosteniéndola debido a diferentes circunstancias pero bueno nuestra idea es en el petitorio que hoy le llevamos al gobernador no solamente que nos atienda nos escuche sino que también le llevamos propuestas concretas como un monotributo ladrillero que hoy digamos el gobierno nacional nos quitó que a partir del 1 de enero del año que viene no vamos a poder tener más la posibilidad de tener tres derechos fundamentales que es la obra social los aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar nuestro producto ¿por qué? Hoy que hablaban ustedes de la agricultura familiar hoy más de 200.000 familias que están en relación con la agricultura familiar se han quedado sin ese derecho y nosotros los ladrilleros que estamos en relación con la agricultura familiar porque no solamente producimos ladrillos sino que tenemos algún animal una huerta como vos decías no hemos quedado sin ese derecho no beneficio derecho porque tiene que ver con la lucha histórica de los trabajadores digamos ¿cómo puede ser que un trabajador que históricamente le ha dado dignidad a la tierra le ha construido dignidad no tenga la posibilidad de tener obra social ellos y su familia? Sí, tremendo ¿y hoy los atendió a alguien o no? No, no, no atendió a nadie dejamos un petitorio a ver si nos pueden atender aquí en la mesa de entrada en la mesa de entrada de gobernación pero algún diálogo alguien tiene que ver algún funcionario tiene que nos firmaron el visto ¿cómo se llama? el recibido recibido pero bueno por lo menos no le cobraron en la municipalidad te cobran el sellado el sellado pero alguien tiene que recibirlos alguien tiene que atender y esto no es un reclamo esto tiene que ver con las reivindicaciones concretas de un sector no es político no tiene nada que ver con esto nosotros siempre tratamos de hacer la diferencia porque por ahí se entremezclan las cuestiones nosotros somos un sindicato y defendemos los derechos de los trabajadores ladrilleros y su familia por eso hoy nos movilizamos y porque también era el día ladrillero y necesitábamos salir a la calle para plantear nuestras problemáticas cotidianas que hace muchos años la estamos sufriendo ojalá que tenga repercusión que esa nota que ustedes han presentado hoy encuentre eco en alguna autoridad y estamos a disposición para lo que se pueda ayudar e insistir con el tema porque evidentemente es una realidad que en épocas de mucho crecimiento económico de mucha construcción y qué sé yo vivía en circunstancias parecidas a las que está hoy cuando todo esto está muy tranquilo casi en recesión gracias Federico por la visita muchas gracias a ustedes están invitados al sindicato y al barrio ¿dónde queda el sindicato? Colón 610